Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal. El día de hoy, sábado 18 de febrero del 2023. El día de ayer no pudimos sacar el programa porque temprano teníamos un problema de internet, pero hoy ya estamos acá. Están viendo por pantalla a nuestro dúo ganador que estuvimos dando el último día que salimos al aire. El día jueves estuvimos acertando, claro que sí, el equipo de Seattle ganó su partido en la NHL 5 goles por 0 y el equipo de Milwaukee de la NBA estuvo cumpliendo y ganando y así acertamos nuestro dúo ganador. Y también están viendo por pantalla a nuestro grupo premium de ese día que claramente también acertamos. Recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP para ganar con nosotros y unirte a la super racha. El día de ayer teníamos una racha de 6 apuestas consecutivas. Debes escribir al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8 para contar con nosotros y ganar diariamente. Sin más nada que decir, vamos a pasar directamente a la jornada de NHL del día de hoy. Una jornada muy, muy larga, familia. Empezando con el partido de Colorado que visita al equipo de San Luis. El equipo de San Luis que jugando como local ha respondido. Las últimas dos guías hemos dado al equipo de San Luis en su casa con el handicap de más 1.5 y ambos partidos los ha ganado como hembra. El día de hoy nos está gustando nuevamente. El equipo de San Luis Blue se está desenvolviendo muy bien en casa y nos está gustando el día de hoy tomando el handicap de más 1.5. San Luis a repetir la dosis en casa y a cubrir ese handicap. Pasamos al siguiente partido. Un partido bastante igualado. El equipo de Florida visita al equipo de Nashville en cuanto a ganador. Lo vemos bastante complicado. Nos está gustando la alta anotación en este encuentro. Creemos que debería ser un partido con muchos goles al inicio del partido ya que ambos equipos son bastante ofensivos y por eso nos inclinamos con la alta a más de 5.5 goles en este partido. Y pasamos quizás a uno de los favoritos de muchos esta noche. El equipo de New York Islander visita al equipo de Boston. Boston que viene descansadito y a jugar como local. Todos ya saben lo que hace Boston de local. Lo que suele hacer prácticamente en todos los encuentros. Gana. Casi siempre gana. Y el día de hoy nos está gustando a que gane. El equipo de Boston a ganar en casa. Es el mejor equipo de la liga actualmente. Y el día de hoy como local debería estar imponiéndose y demostrando por qué son los mejores. Siguiente partido el equipo de New Jersey visita al equipo de Pittsburgh. Pittsburgh el día de hoy que sale como hembra en su casa. Algo que no se ha visto mucho en la temporada ya que Pittsburgh es un equipo muy bueno de local. Creemos que en el transcurso del día la línea debe estarse acomodando y Pittsburgh tomar el favoritismo que merece. Mientras tanto nosotros vamos a aprovechar esa línea y vamos a coger el handicap de más 1.5 de Pittsburgh como local. Creemos que debería estar ganando y cubriendo ese handicap. Pasamos con el siguiente partido. El equipo de Columbus visita al equipo de Dallas. El día de hoy Dallas gran favorito. El equipo de Columbus que viene muy mal en todas las jornadas. Jugando bastante mal. Y el día de hoy no creemos que tenga como ganarle al equipo de Dallas. Y menos de local. Así que nos inclinamos al equipo de Dallas a ganar. Siguiente partido muy muy desbalanceado. El equipo de Montreal visita al equipo de Toronto. Toronto que de local de lo mejor que hay en la NHL actualmente. Una línea muy muy elevada. Para el equipo de Toronto el día de hoy. Y justificado. Nos está gustando el equipo de Toronto con un handicap de menos 1.5 puntos. El día de hoy deberían de estar cubriendo el handicap y ganando por paliza. Deberían de demostrar de locales. Siempre lo hacen. Y esperemos que el día de hoy también respondan. Otro partidazo el día de hoy. El equipo de Washington visita al equipo de Carolina. Carolina se ve superior en casa. Pero creemos que este partido podría estar más cerrado de lo que parece. Igualmente nos vamos a inclinar hacia el equipo local. Alas el equipo de Carolina. Pero muy atentos con este partido. Porque podría llevárselo cualquiera de los dos. No encontramos valor en la siguiente apuesta. Así que pasamos directamente al partido de New York Rangers contra el equipo de Calgary. El equipo de Calgary que viene jugando bastante mal. Y al contrario los Rangers jugando extremadamente bien. El día de hoy Rangers como hembra. Nos sorprende y vamos a seleccionar al equipo de New York Rangers a la hembra con el handicap de más 1.5. Creemos que el día de hoy debería estar llevándose ese partido. Pero si vamos a tomar el gol y medio debería de salir sí o sí. Pasamos así al siguiente partido. El equipo de Arizona que visita al equipo de los Kings. Arizona los Coyotes ganando varios partidos últimamente. Pero igualmente creemos que el día de hoy el equipo de los Kings es bastante favorable. Y es nuestra selección para hoy. El equipo de Los Ángeles a ganarle a Arizona en su casa. Buffalo visita al equipo de San José. Un partido bastante igualado. Ambos equipos vienen jugando parecido. Buffalo que empezó muy bien en la temporada y luego fue bajando el nivel. En este partido bastante complicado sacar un ganador. Nos está gustando la alta anotación. Creemos que van a haber muchos goles en este partido. Y por eso estamos dando la alta a más de 6 goles en este encuentro. Pasamos al último partido que pronosticaremos por acá. El equipo de Detroit visita al equipo de Seattle. Antes de dejarles el pronóstico recuerden que si quieren ingresar a nuestro grupo VIP. Y ganar con nosotros deben escribir al más 5-8, 4-12, 7-6, 8-6, 3-6, 8. Para que no se pierdan ninguna información. Y pasen directamente a sellar sus ganadoras con nosotros. El equipo de Seattle el día de hoy se ve un poco mejor. La localidad suele ayudarlos bastante. Y el día de hoy nos vamos a inclinar con ellos. Nos vamos a inclinar con el equipo de Seattle a ganar. Pasamos hacia lo que todos estaban esperando. El dúo ganador del día de hoy. Vamos a combinar el equipo de Los Ángeles King a ganar. Que el día de hoy deberían estarle ganando a Arizona fácilmente. Con el equipo de Toronto con un handicap de menos 0.5. Es decir, no pueden ir a la prórroga si no estaríamos perdiendo. Tienen que ganar en el tiempo regular. Estos dos partidos deberían estar ganando fácilmente. Ambos los vemos muy muy favoritos. Y nos deja una cuota de 2.5. Mucho valor acá. Y mucha mucha probabilidad para seguir con nuestra racha de victorias. Y llegamos a este punto del video donde llegamos día tras día. Les agradezco a todos los que invierten su tiempo en ver esta guía. En ver este contenido. Espero que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones. Recuerden dejar su me gusta, su comentario, suscribirse y activar la campanita. Que nos vemos mañana con otra guía deportiva. Hasta luego.